A esta hora de la mañana, asaltan tienda en el Boulevard del Norte a la altura de la Colonia Santa Fe en Comayagüela. Hasta esta tienda de ropa ubicada en el Boulevard del Norte de Comayagüela a la altura de la Colonia Santa Fe, llegaron elementos de la Dirección Policial de Investigación y miembros de la Policía Preventiva, luego de haber sido alertados sobre el robo registrado a manos de sujetos fuertemente armados, quienes habrían despojado a los administradores del negocio del dinero recaudado por el concepto de las ventas del día domingo. Informaciones extraoficiales detallan que en horas de la tarde-noche del día domingo, cuando se estaba a punto de cerrar el negocio, hasta el lugar llegaron sujetos fuertemente armados, quienes a punta de pistola sometieron al personal de la tienda para que les entregaran todo el dinero de las ventas, quienes luego de cometer su fechoría huyeron con rumbo desconocido. El personal de la Dirección Policial de Investigación detallaron que cerca del lugar de los hechos se encuentran algunas cámaras de seguridad de las cuales se extraerán los videos y así poder ubicar a los delincuentes que ejecutaron este asalto.